Que no sabía cómo me ha matado Freddy Pero resulta que le tienes que estar mirando Y estar encima de él como si fuese un puto niño Ya está, te miras y ya está Ya ganas Hombre, ya, pero es que... ¿Y qué pasa con el resto? Bueno, también la verdad es que como es la última noche Los otros No harán gran cosa Usas la estrategia Freddy Frisberg y ya está Fris y fris Freddy Frisberg, ¿sabes lo que es, no? Para que se congelar Sí, es porque se le puede congelar Ahora, ¿no? Mira, es hacer esto Eso Es hacer esto todo el rato Y ya está Y chica, si hay O sea, no te vas a fijar en chica, ¿no? Vas a estar todo el rato Mirando puerto Me va a dar igual, chica Y Bonnie Bonnie Tyler Total eclipse on my heart Increíble Venga, Álvaro, tú puedes hacerlo Yo creo en ti Federico el fazoso Federico el fazoso Sí, casi Porque ¿qué es fazbear? ¿Qué es fazbear? No es nada El fazoso Cuanto se vaya, Freddy le ha cagado Ya está Pues no dejes de mirarle y ya está No, porque si no me vienen los otros dos tontos Esa has sido tú, ¿no? Yo no he hecho nada Estaba con los ruidos Que yo no he hecho nada Pero, pero, ¿por qué estás haciendo la oposta? Que no estoy oído nada ¿Qué es esa música? Adiós, Gordon ¿Qué música? Ah, ya estoy estresando Venga, tranquilo, tranquilo Mira, mira el que gordo es Estaba mirando ya la cámara el gordo Bueno, por suerte el turbo furro Está a raya Eh, creo Me dio un susto, ¿eh? Sí, está a raya Creo que... creo que... él no se mueve... hasta que... hasta que... hasta que no estoy... ¡Ay! ¿Por qué hago esos ruidos, tío? No sé de qué ruidos me hablo Estoy haciendo pasos Luego en el... luego en el vídeo lo... los veré, pero... los hay... ¡Ahí va! ¿Ves? ¡Ves! Se le oye, se le oye Es un gordo Bonnie Pitch Este tonto no se va ¡Oh! ¡Oh! ¡Uangreel esto! ¡Oh! Uy, te voy a hacer lo mismo como doce veces. Oye, ¿y dónde está la paja? No lo sé, pero me la suda. Mientras no esté en mi puerta... Es que le doy click y no hace click. Miss click. Bueno, entonces Freddy está ahí, tranquilito, echándose una siesta. Me la quedan aproximadamente 4 minutos y medio. No puede ser. Ah, bueno, de 8 minutos y estoy a 50%. Vale, y Freddy no se va. Vamos a meter el Foxy, te lo juro. Vamos a meter el Turbo Furro. Uy, alguien muere. No, pero no creo, porque Foxy, por como está yendo por ahora, está a raya. Es que, lo que pensaba yo, es que a Foxy le tenías que mirar. Pero el que tienes que mirar es a Freddy. Déjame bajar. A Freddy, el viejo lesbiano. Pero Foxy, mientras estés mirando las cámaras, no hace nada. Es solo si no haces nada durante mucho tiempo. Y a Freddy también, ¿no? No, Freddy le tienes que mirar a él. Y a Foxy tienes que estar solo en las cámaras. Mientras estás en las cámaras. Ah, en las cámaras. Yo pensaba que a Foxy le tenías que mirar a él. ¿Y dónde está Bonnie? Tonto este. Bonnie Bell. Es que hace muchas veces como te venga ahí. Es que me voy a cagar de tonta. Chica o Bonnie. Cuando te estás fijando tanto en Freddy. Vas, pasa. A tu casa, que eres un gordo. No, no. Toma pa' tu casa, madafaca. Tu casa, madafaca. No. Toma pa' tu maca, madafaca. Celebrate. I'm in love. Es que Freddy es el más caldón, ¿eh? Porque se va acercando por la derecha. Sin que te des cuenta. Y de repente te hace rass. Y dice, tu madre es gorda. Y te quedas como, ostras. Oh, shit. Es que, ¿a dónde se oyen los pasos? Lo que sí que sé es que Freddy, cuando se sale de la primera habitación. Eh, se empieza a reír cada vez que se mueve. Se ríe. Es una hu 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 hu. ¿No lo has oído? No. Bueno, pues suena como hu 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 hu. Cada vez que se mueve. Adiós, adiós, adiós. Y antes, ¿te acuerdas que te he dicho que hace ahí todo el rato mirándote que estaba ahí en el pasillo de la derecha? O sea, pues, ahí ya era demasiado tarde. Ahí ya tienes que tener la puerta cerrado un rato o, no, ya lo has visto. Oh, fuck, oh. Uff, no he visto a chica en toda la partida. Aparecen mis compañeros AFKs. O sea, increíble. Pero no entiendes, la música está rara ahora. Pero me está mirando, es como déjame salir, recuerdo. No, no, está ahí, está ahí, está ahí. Vale, vale. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Ya está el gordo. Ah, el turbo furro, no. Queda aproximadamente un minuto. No parece. Ahora hay que aguantar. ¡Hostia! Eso sí. ¡Fruta! No, por favor. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Por favor. ¿Cuánto queda? David, ¿cuánto queda? Por favor. ¿Como 30 segundos? No. ¿Cómo que 30 segundos? ¡Aguanta! No, ni de coña. 15. Ni de coña. Vale, para mí me quedan 5 segundos. Ahora depende. ¿De cuánto te queda? ¿De cuánto te queda? Se ha escapado Freddy, se ha escapado Freddy. Se ha escapado Freddy. ¡Cago ahí! ¡Toma! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Ooooooh! ¡Yee! ¡Yee! ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Es fácil, es fácil. ¡Good job! Es fácil. ¡Tirao! ¡Una muerte. ¡No es una vez! ¡Una basura! ¿Como que see you next week? No sé, porque la gente dice que es week. ¿Qué son? Vamos a acabar hasta aquí, vamos a acabar hasta aquí, venga, sexta noche, venga.